Che Luis, así es, ahí está el saludo deportivo en estos momentos entre los dos equipos de Santa María, uno de Tepantlali y otro de La Huitoltepec ¿Qué pasó amigo Che Luis? ¡No te me duermas! Ya, estamos a las últimas, vamos a narrar este primer tiempo ya para estar libres Pero no me vas a dejar solo amigo, porque necesito de estos comentarios Ah, no te preocupes, aquí estamos, salto de dos y esto dice, ¡a jugar! Comienza la gran final en la categoría de veterano, Sammy al ataque con Tepantlali Sammy, Sammy, ¿qué se estaba pasando con Sammy ahí? Hay una falta, así que el balón es para el equipo de Tepantlali En línea de tiro libre El amigo Sammy preparando el primer intento del número 15 ¡Efectivo! Y el equipo de Tepantlali dice Presente primero, segunda oportunidad ¡También! ¡Anota! Dos a cero el marcador Abriendo El score El equipo de Tepantlali Viene Tlali al ataque Tiro de media distancia Falla Recupera a Sammy en las alturas El número 15 Se va al 15 Conduciendo Da media cancha Se quita uno Se quita dos Sigue Sammy Pasa a su compañero Tiro de media distancia Falla, lamentablemente Sale el esférico Y lo tiene el equipo de Tepantlali De Tlali, perdón Se va a toda velocidad De este jugador Pasa a su compañero Media vuelta Falta Es antes Antes la falta Así que va a ser saque lateral Saque lateral A favor del equipo de Tlali Tlali Que está dos a cero El cinco Se la pasa al número siete Este buscando a quien Con quien armar la jugada Pasa compañero Este se eleva Nada Recuperan el rebote El equipo de Tepantlali Velocidad del cinco Pero intercepta El intercepto El equipo de Tlali Vamos a ver Si valió la pena Sí Y el equipo de Tlali Dice Presente también Dos a dos El marcador En esta primera mitad Viene el equipo De Tepantlali Al ataque Con el número doce O sea Para su compañero Este quien Buscando a quien A Sammy Tiene que tirar Sí o sí Antes A ver Que marcan Los señores Álvaro Hay una Falta Empujando Y el balón Es para El equipo de Tepantlali Esto sigue Dos a dos Y roba la pelota Tlali No Por poco Se escucha El diez para tiro Viene el tiro De tres No Recupera el equipo De Tlali Estamos en la primera mitad De esta gran final También aquí es un solo partido Porque si hubo cruzados Por eso va a ser un solo partido Igual la varonil libre Va a ser un solo partido La revancha Dicen Viene el tiro Falla Tlali Recupera Tepantlali Sammy Se resbala Su compañero Esperemos que esté bien Se resbaló Allá el jugador Esperemos que esté bien Allá va la doctora Lo bueno es que está atenta La doctora Muy atenta Allá El Cuerpo De los primeros auxilios Atento En lo que pasa Lo que acontece Hay un resbalón Un tropiezo Entre el mismo Creo Pero pues Es parte de la emoción Amigo José Luis Y nosotros Mandamos pequeños saludos Que nos están llegando En estos momentos Saludos desde Magdalena Teitipac Saludos desde Milwaukee Wisconsin Teodio Rosso Teodio Ruiz Saludos a toda la gente De la región Mije Desde San Miguel Allende Guanajuato Israel Aguilar Juárez Falla el equipo De Tlaui Los sorprendieron Rápido Viene El tiro Nada Recupera nuevamente Quien se va La bordaja El equipo de Tepantlali Se va Tres contra dos Vamos a ver si la aprovecha Si dos puntos más Para el equipo de Tepantlali Como vamos Cuatro dos Creo Ya favoreciendo A Tepantlali En estos momentos Tlaui Con el esférico Viene Amenazaba Con de tres No Mejor de dos Y la pelota Se atora Es un balón De dos Se marca Ahí Sammy Quiso Bajar el balón Pero Si Sammy Diez años menos Lo alcanza Sin problemas Así es amigo Uno de los que Alcanzaba la red Sin problemas La red La Claro Bueno Se marca Una bola De dos Así que La pelota Es para El equipo De Tlaui Tatepec Viene Tlaui Con el esférico Por allá Antes Antes Hay una falta Cometiendo Algunas infracciones En el equipo De Tepantlali El balón Es para Tlaui Tatepec Que está Con el informe Azul Y en el pase El número Diez allá Antes Otra falta La forma De defender No es la adecuada Así que Hay una infracción A ver Un tiempo Fuera Y mandamos Saludos Para allá Hasta Long Beach California Long Beach California Allá La amiga Diana Martínez En una playita Amigo José Luis Saludos Dice Roger Martínez Saludos Para Urbans Y Chemo Que están Viendo La transmisión Desde Milwaukee Mucha gente Que vive En Milwaukee Ah bueno Vendemos Para allá Así es pues Mandamos Saludos Nuevamente A Diana Martínez Igual A su familia De San Juan Quietepec Desde Long Beach California Hasta esta amiga Saludos cordiales Y vámonos Al partido Serranuda Viene Viene El equipo De Tlawi Al ataque Triple Si De tres Puntos Y ahí Equivoca El pase Algo pasó Con Tepantlali Así que la tiene El equipo De Tlawi Con el esférico Viene La media Vuelta Nada El balón A ver Antes Hay una falta ¿Cómo vamos Amigo? ¿Cómo vamos? Cinco Cuatro Cinco Cuatro Favoreciendo El equipo De Tlawi Cinco Cuatro El marcador Extraoficial Favoreciendo El equipo De Tlawi Viene El equipo De Tepantlali El balón Se anima De tres No Nuevamente Tepantlali Y anota Dos puntos Más Seis A cinco El marcador Ahora favoreciendo El equipo De Tepantlali Se va Tlawi Al ataque Pasa su compañero Aquí El disparo Falla Nuevamente Y anota Y voltean El marcador ¿Cómo estamos? Ya nos Arredamos Seis Siete Seis A siete Favor Tlawi Viene Viene el equipo De Tepantlali Intento De lejos Nada Recupera el equipo De Tlawi Que está arriba En el marcador Por un punto Aquí pueden irse Arriba por tres Qué bonito Pase Y anota Tablereando Y si Se van arriba Por tres Ahora viene El equipo De Tepantlali Sami A su compañero Circulando El esférico El doce Otra vez Sami A la media vuelta A ver No contó Porque el silbatazo Fue antes De que ejecutara El tiro Hay un cambio El equipo De Tepantlali Hay un cambio Ahí El balón Es para El equipo De Tepantlali Sami A la media vuelta Faya Recupera el equipo De quien De Tlawi Circulando El esférico Cruzando La media cancha Antes Ahí una falta Ya Ahí una falta Y hay bandera Levantada Así que Va a haber dos posibles A favor del equipo De Tlawi Toltepec Línea de tiro libre Preparando En el primer intento Apunta Y anota Lo hace efectivo Un punto más Y se van arriba Por cuatro puntos De diferencia Segunda oportunidad Nada Recupera nuevamente El mismo jugador Se le escurre El esférico Nuevamente La tiene el equipo De Tlawi Y el Tlawi A la entrada A que pasa Y abajo Foul y cuenta Se comió Sami Esa finta Y comete La falta Y anota El jugador De Tlawi Dos puntos más Y va a tener Uno Adicional Preparando En el primer En el intento Único Efectivo Se aleja El equipo De Tlawi Trece a seis Trece a seis Siete puntos De diferencia A remar Contra corriente El equipo De Tepantlali Por ahí Fuera Fuera A punto de culminar Esta primera mitad Viene el equipo Tlawi Gerardo Gerardo Tu único Que Gerardo Ahí viene Tu amigo Amigo José Luis Perdón Luego Luego Compañero No ves Te digo Que ya Me estoy Cansando Ya Hasta los Nombres Cuatripleo Así es Señoras Señores Saluditos Ayer A toda la gente De Tepuxtepec Desde Las Vegas Nevada Es donde Hay muchas apuestas También mandamos Saludos A todos los amigos De San Francisco La Reforma Que también ahí Están escuchando San Francisco La Reforma Alexa Olivera Saludos Desde World 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 Es A ver Como dice California A ver A ver Dice eso Alexa Olivera Saludos Desde Gotland Exacto Ya ves Por eso Ahí está Nos vamos Al partido En estos momentos Nos vamos Al encuentro Señoras y señores En estos momentos Se reanuda El partido En su segundo tiempo Entre el equipo De Tlahu y Toltepec Y el equipo De Tepantlali Ambos Equipos Celebran Las mismas fechas 15 de agosto Ahí La Asunción Santa Santa María Asunción Ahí está El número 10 El número 10 Eleva Segundo tiro De castigo El equipo De Tlahu Ya un poco Más confiados Allí en el terreno De juego 14 a 6 El marcador 14 a 6 El marcador Lo tiene El jugador El equipo De Tepantlali El número 7 El número 7 El número 12 El número 12 ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Hay un choque Un choque Un choque Un encontronazo El número 13 Salió volando Dice Es falta del número 13 Dice Se abarco la falta Así es Es balón para el equipo De Tepantlali Tepantlali En estos momentos Manejando el esférico Prácticamente Estamos entrando En la recta final Nosotros Nos estamos Casi despidiendo De esta transmisión Su amigo de siempre Ángel Martínez Hernández Directamente Desde Santa María Tlahuitoltepec Hoy Compartí micrófonos Con un grande De la narración Allí El amigo José Luis José Luis Directamente Desde Macuil Macuil Tianguis Uno de los narradores De la copa Gelatau La copa Más grande A nivel Estatal Ahí está La contestación Del número 7 Teo Consiguiendo Dos puntos Más Tres puntos Tres puntos Dice Allí Recalcando Que son tres puntos Ahí está El número 13 Se tropieza Una cortina De humo Dirían por ahí ¿O no? Así es Mandamos saludos También a David Cruz Está en Los Ángeles Ahí en California David Cruz Saludos para él Allá va a tener Tiro libre Ah no Hubo doble falta Se marca La doble falta Y el balón Le favorece El equipo blanco El equipo blanco Que es de Pantlali Ahí está el número 12 El de la colita Ahí rápidamente Entrega para Sami Sami Es el que maneja El que comanda El que dirige El equipo de Pantlali Así estamos viendo Así estamos presenciando Esta copa regional Ayuk 2022 Trigésima Sexta edición Ahí está el número 15 El número 15 Que marca el árbitro Bola entre dos La alternancia Le favorece Al equipo azul Vamos a ver Qué pasa Qué sucede Qué acontece En el terreno de juego Saludos a todos Los patrocinadores A todos los patrocinadores Que hicieron posible Que se lleve a cabo Esta transmisión En vivo Desde aquí Desde el Espíritu Santo Tamazulapa Mijes Allí A Café Kío Hasta las nubes Mezcal Café Kío Que hace rato Nos proporcionó Una tacita de café Gracias ahí A los amigos de Café Kío Siempre Al pendiente Así que Vámonos entonces Draft Uniformes También Patrocina Esta transmisión En vivo Vámonos al partido El número 13 Del equipo de Tlaui Allí está Lenin Entrega para José Allí José Guadalupe El número 13 Lenin nuevamente En la recepción Allí lo tiene Felipe Felipe ¿Para quién? Allí pierden el esférico Es el segundo tiempo Señoras y señores Este partido Está entrando En la recta final Este partido Está entrando En los últimos minutos Vamos a ver El equipo de Tepantlali Está remando Contra corriente Está contra la Entre las Contra la cuerda Está tratando De Salir Vamos a ver Si lo logra Todavía falta tiempo El Básquetbol Es muy caprichoso En cualquier momento Puede cambiar El ritmo Del partido Pero Vamos a ver Ahí está Que marca el árbitro Falta antideportiva Dice el señor La señorita Árbitro Falta del Número King 13 Así que es una falta Antideportiva Va a castigar El jugador Número 15 Y posesión De balón Amigo José Luis Hay un tiempo Fuera Mandamos saludos Al amigo Erick Santiago Que él también Manda saludos Para toda la comunidad De San Juan Lobina Allá Erick Santiago Saluditos Igual para Álvaro Pacheco Gallardo Dice que está Contento Que ganó Los chavos De Santa Cruz ¿Verdad? También dice Que Japac Coca Saludos A los pasajanos De Tlau De ser Pariente De Ángel ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí Así es Señoras y señores Nos vamos Al terreno de juego En estos momentos El número 15 Va a castigar Es el que capitanea El equipo de Tepantlali Sammy Sammy El manotas De Tepantlali El número 15 Primer tiro de castigo Lo hace efectivo Este número 15 No se inmuta Pulso certero De este número 15 Segundo y último Tiro de castigo Vamos a ver No consigue 50% de efectividad En estos tiros de castigo La posesión de balones A favor del equipo Blanco Tepantlali Contra Tlau Vitol Tepec En estos momentos 10 a 16 El marcador 10 a 16 El marcador Ahí está el número 15 Le va 12 a 16 A solo 4 puntos Acercándose peligrosamente En el marcador Vamos a ver Para donde se va la copa Si para Tepantlali Rumbo a Tierra Blanca Va a pasar por Las Peñas Se va a ir Hasta Tepantlali O se va a ir Directo Aquí Enfrente En Santa María Tlau Y Toltepec Vamos a ver Vamos a ver Todavía falta Mucho tiempo Como lo decía El básquetbol Es así El básquetbol Es así Muy caprichoso En un abrir y cerrar De ojo Puede cambiar todo El panorama Hasta el momento Falta de número 13 Dice El señor árbitro Hay dos posibles Por bandería levantada Así que el número 15 Va a ir a la línea De castigos Nuevamente Sami Allí Echándose al hombro El equipo De Tepantlali Compañero José Luis A ver Algo pasó ahí Está reclamando El entrenador De De tu pueblo De Tlau Igual el de De Tepantlali No sé qué 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 relajo Se traen Pues mandamos saludos Al amigo Aliasia Ruiz Allá en Los Ángeles California Que también Nos está escuchando Saludos También por ahí También saludos Para los de San Martín Soyolapan De parte De Aide López Allá está Su familia De Aide López San Martín Soyolapa Va a tener dos posibles El número 15 Sami Se va a la línea De tiros El número 15 Prepara Esférico Señoras y señores El número 15 Primer tiro de castigo Lo hace efectivo Vamos a ver qué pasa Qué sucede Segundo y último Lanzamiento De este número 15 Tres puntos De diferencia Ahí está Acercándose A sólo dos puntos Así de bueno Está el partido Señoras y señores Últimos minutos Últimos segundos Vamos a ver qué pasa Qué sucede Ahí está Lenin Lenin en la jugada Hay una falta Que marca el señor Árbitro No quiso soltar El esférico Falta de número 7 Así que es balón Para el equipo azul Vamos a ver qué pasa Qué sucede Qué acontece En el terreno de juego Son tirables Ya que tienen Faltas acumuladas Ambos equipos Así que todas las faltas Que cometan Adelante Van a ser castigados Con dos puntos Vamos a ver qué pasa En estos momentos El equipo De Tlaui El número 13 Está en la línea De tiros Primer tiro de castigo No consigue nada El nerviosismo Empieza a aparecer Vamos a ver Qué pasa Qué sucede El número 13 Leva esférico No consigue nada Dónde quedó la bolita Lo tiene Sammy Sammy allí Tepantlal Y el número 4 El número 4 Entrega la devolución Al número 15 El número 15 Leva Que marca el árbitro Violación al reglamento Dice Es falta ofensiva Falta ofensiva Que marca el árbitro Falta del número 15 Ahí está entonces Señoras y señores Es balón para El equipo de Tlaui Tlaui en estos momentos Está sintiendo La presión Del equipo De Tepantlal Y ahí está Lenin Pierde el esférico Jugada de preescolar No había necesidad Pero pues Es la adrenalina Es el nerviosismo Sea lo que sea Ya lo perdió Vámonos al partido Vámonos al encuentro En estos momentos Se puede empatar El marcador 14 a 16 14 a 16 El número 2 Se va a la línea De Tiro Tiempo fuera Tiempo fuera Y nosotros aprovechamos Ese espacio Para mandarles saludos A toda la gente Que puso su granito Son los patrocinadores Son los patrocinadores Con la tabla El equipo de Tlaui Estamos entrando Los patrocinadores Los patrocinadores Los patrocinadores Todo Más que nada Más que nada Un punto de diferencia Hay un punto de diferencia Hay un minuto de tiempo Fuera Se van a conferencia Van a checar estrategia Amigo Macuil ¿Qué pasó amigo Tlaui? El Ángel Martínez Chido Así me encuentran En las redes sociales Así es Ah sí Hablando de eso Todos los que nos quieran Agregar ahí En Facebook Este Su servidor Aparece como José Luis Luis Cualquier comentario Cualquier mensaje Pueden hacerlo Por Messenger O alguna sugerencia No nos enojamos No nos molestamos Para nada O si quieren Alguna información Este Platicar con su servidor Pues adelante Ahí nos pueden agregar José Luis Luis en la página De Facebook Live Así es amigo Gracias por darnos Esa información Muy importante Ahí para las damitas Que quieran conocerlo Ahí está El número 10 El número 10 Pancho Pancho Vamos a ver Qué hace El número 10 El número 10 Viendo Ahí Que marca el árbitro Falta Dice Últimos segundos Amigo Macuil Ay 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 Estás nervioso No estoy nervioso Ni por aquí Pasa los nervios Así estamos viviendo Esta gran final En veteranos Veteranos 40 años Hasta 49 años Amigo Macuil Año Los años Del 82 Dices no Ahí el número 10 Primer tiro de castigo Lo efectúa Perfectamente Vamos a ver Qué pasa Qué sucede Tlauvi en estos momentos Tiene dos puntos A su favor Vamos a ver Qué hace Ahí está el número 10 Se eleva Esférico Qué pasó No entró Verá No entró Así que el jalón Qué pasa Señores Árbitros Qué pasó Un minuto de tiempo Fuera Se van a conferencia Nuevamente Si parece ser Que falta Un segundo De juego Un segundo De juego Un segundo De juego Hijo Está grave Tirar Así nada más Y cuenta la ganasta Ya la estoy viendo De tres De tres Y ganan El equipo De Acá hay una estrategia Que pasó En la NBA A ver Cuéntame Faltaba Menos de un segundo Sacan El lateral Dan el pase Hacia el aro Salta el más grandote Y lo toca Toca el balón Y entra Cuenta la ganasta Así de fácil Así Empata con eso No Empata con eso Ganaron Con esa parte Pero empatan Aquí Así Lo hacen así Por eso Todos cuidan A Sammy Porque Sammy Va a hacer eso Ah ok Ok Un segundo Un segundo Ay 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 Señoras y señores Finales Finales En estos momentos En la categoría De veteranos Ahí está Ahí está Tres copas Tres finalistas Tres copas Para Tlau y Toltepec Amigo Torra Alias el Macuil Si Vas a tener fiesta en grande Amigo También mandamos saludos Al amigo Chava Ahí de San Bartolomé Sogocho Estuvimos allá Con él conviviendo Hace una semana Estuvimos allá En Sogocho Conviviendo Con el amigo Chava Salvador Estuvimos con él Allá Organizando el evento Deportivo De básquetbol Saludos Saludos para todos Los de San Bartolomé Sogocho Le mandamos saludos A toda la gente Que nos está aguantando Hasta estas horas De la noche Gracias por estar Con nosotros Gracias por estar En sintonía En estos momentos Vamos a entrar Al platillo fuerte Al partido Que todos Están esperando La revancha Dicen por ahí Una Final Esperada Desde el principio De este Del inicio De esta copa Regional Mije Entre el equipo De Totontepec Totontepec Y el equipo Y el equipo De San Juan Juquila Mijes Pronósticos Amigo Che Luis Ay Juquila va a dejar Todo en la cancha Todísimo ¿Por qué? Porque si lo gana Se va a llevar Definitivo A casa La copa Y cuando es así Dejas todo En el terreno De juego Y Totón También Pero va a tratar De impedir eso Para que se vaya Alargando Todavía más